Gorilas, esa banda que contiene unas fantásticas canciones que te hacen pasar un buen rato, pero acaso existen referencias o apariciones a esta banda en series o películas? Hey hola que tal, sean bienvenidos una vez más al canal de ByCross79, como siempre soy Cross79 y hoy vamos a ver un top 6 de las 6 apariciones de Gorilas en ATV, pero antes quiero presentarles al invitado especial en este canal, con ustedes Stuffy444, muy buenas chicos yo soy Stuffy4444 y es un gusto poder estar aquí y traerles este gran video acerca de nuestra banda preferida Gorilas, pero por si no me conocen soy un youtuber que sube cosas de Gorilas, contenido musical como críticas, reviews y muchas cosas más, link de mi canal en la descripción, ahora si comencemos. Ojo, este top no contiene un orden de que sea bueno o malo, incluso no tenemos a Facundo aquí, sin nada más que agregar, comencemos. Iniciamos con una serie amada por mucho, esta serie que contenía el misterio y la comedia, así es, Gravity Falls, la serie creada por senpai Alex Hirsch. Luego de su final y su búsqueda del Cypher Hunt, ¿lo recuerdan? No recuerdo muy bien si fue así, pero Alex nos dio el episodio piloto de la serie Gravity Falls en su página donde podríamos ver los streamers de los episodios, ay que recuerdos, con la contraseña, no me acuerdo como era la contraseña, nos dio el acceso a el episodio, bueno se preguntarán, ¿y dónde está Gorilas? Pues mira amiguito, al inicio del episodio podemos escuchar el tema de To Be Game del álbum Plastic Beach. Puesto número 5. Puede que parezca obvio, ¿no? Bueno, alguien recuerda esta adaptación que a muchos no le agradaron, no sé por qué. Sí, hablamos de Karate Kid del 2010. Bueno, recordemos un poco para saber dónde está la aparición o adaptación. El señor Chan le dijo a Drew Parker que le enseñaría Kung Fu. Después tenemos esta escena, así es. En una parte donde están como en una clase de escuela donde practican dicho Kung Fu, aparece la canción Dirty Harry, tercer sencillo del álbum Demon Days del 2005, aunque creo que utilizaron el remix del álbum Designs, que para ser verdad, esto es falso, ya que en realidad se hizo una canción o una versión dicha para esta película. Ese sería todo. Kung Fu. Mmm, mmm, sí, lo sé. Tal vez no lo notaron a la primera, o sí, quién sabe. Pero en fin, ¿recuerdan la serie de la vieja escuela Soy 101? ¿Estás listo? Ja, ja, antes de irnos a los extremos. Bueno, en un capítulo podemos ver al fondo de la habitación, no recuerdo si era de Logan o de las chicas, más probable que eran de Logan. Podemos ver en el fondo un póster del álbum Demon Days. No tengo la escena porque no encuentro los episodios. Si alguien sabe dónde ver los episodios, comentenlo aquí abajo. Puesto número 3. ¿Alguien recuerda a las chicas superpoderosas? ¿Esta gran serie y caricatura popular de Cartoon Network? Bah, no hablo del reboot de ellos, hablo más bien de la película. Bueno, en una escena vemos a Mohohoho, un villano muy frecuente en dicha serie, con un periódico, y sí, en él está un anuncio de la banda que se presentarían en la ciudad donde habitan estas tres heroínas. Ah, ¿cómo no lo vimos antes? Ya sé que no podría faltar la serie del Doctor. Muy malo. Ja, 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 ja. Ay, joder. Zep, Doctor House. En un episodio, Kof Kof, tercera temporada, capítulo 1, podemos ver a House haciendo sus ejercicios matutinos, y claro, no podría faltar la canción de inspiración. Así es, Feel Good Inc. del álbum Demon Days. Puesto número 1. Aún no puedo creer que haya aparecido aquí. No puede ser, además de su extraña y horrible traducción. Así es, la película de Trolls. ¿La recuerdan? Creada por DreamWorks en 2016 con su género de aventuras ficticias en la historia de unos pequeños monstruitos llamados Trolls, en una escena podemos ver y escuchar la canción de Clint Eastwood del álbum Gorillaz homónimo del 2001, encantada por todos los personajes en dicha escena o momento. Sí, una vida infeliz. Y si bien es una adaptación no muy clara, tampoco podemos decir que es una buena interpretación por parte de DreamWorks. Ya la primera vez que lo vi, sí me sacó de onda. Fue como de, ¿qué? Clint Eastwood? Después me tomó un tiempo aceptable. ¡Suscríbete! Que te suscribieras a mi canal Mi Instagram es Stupi444LML Y Twitter La página de Facebook Para que me des un gran like Y estés enterado de todas las cosas y sucesos Con mi canal Stupi4444 Igualmente los dejaré aquí en la descripción Ahora sí, hasta la próxima Me encantó haber colaborado contigo ByCrot79 Es un gran gusto, espero volver a repetirlo alguna vez Y vayan a mi video Que estará próximamente en mi canal Que es una colaboración con ByCrot79 Igualmente es acerca de Gorillaz Ahora sí, hasta la próxima Gracias también por tu colaboración Y tu tiempo, Stupi444LML Sin nada más que agregar Nos vemos hasta el próximo video Saludos a todos y hasta la próxima Kai Kai Recuerda que si quieres un saludo en este canal Puedes comentar ya sea aquí Y en Facebook o Twitter Que quieres un saludo Puedes comentarlo con el hashtag Papi Senpai Es en serio Ese es el hashtag ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!